Hola, bienvenidos todos a nuestro canal de Youtube, soy Gema de Tiendas Babis y hoy montamos nuestro Booboo Mi6. Los coches de Booboo se han vuelto mucho más fáciles e intuitivos al venir los coches más paquetizados como coches completos, es decir, cuando compremos un Booboo Mi6 ya vendrán todas estas piezas y la mayoría de ellas ensambladas, incluso los manillares o las llantas de las ruedas, las cosas que antes en el Booboo Mi5 venían por caja, por lo que el montaje va a ser muy sencillo. Os voy a explicar un poco los componentes y nos liamos manos a la obra. Chasis, en este caso vemos un chasis de aluminio, también puede ser chasis negro, capota que nos servirá tanto para el capazo como para la silla, varillas que adaptaremos la capota con los adaptadores propios para el capazo y la silla, tapizado de silla con la estructura de silla, en caso de que compremos B6 solo en modo silla será lo primero que montemos y en nuestro caso que vamos a montar un B completo para recién nacido, primero montaremos el capazo. Para el capazo también vienen sus adaptadores, ruedas delanteras, dos unidades, brazo o asa de transporte e impermeable de lluvia. Todo esto en un segundo va a estar montado. Montar un coche Booboo se ha convertido en una labor muy sencilla, como hemos dicho, en este caso en el B6 tan solo vamos a tener que instalar las ruedas delanteras. En Booboo siempre vamos a apreciar estos botones blancos que nos indican una función, en este caso el botón blanco servirá para la liberación de las ruedas y para la instalación, sencillamente que nos haga el clic y el tope de que se ha posicionado correctamente. Una vez tengamos nuestras dos ruedas muy bien acopladas, tan solo pondremos nuestro chasis de pie. Aprovecho para recordaros que Booboo B6 ya incluye la pata de punto de apoyo y se queda totalmente vertical la silla y para abrirla no vamos a tener que pulsar nada, sencillamente vamos a poner nuestro pie aquí y con un poquito de fuerza vamos a tirar hacia arriba. Vamos a considerar que la silla está bien abierta cuando las dos marcas láser sombreadas estén visibles. En el caso de que por ejemplo no hubiera hecho el último clic en una de las partes, la silla quedaría un pelín torcida y además no estaríamos viendo la marca. Tendríamos tan solo que asegurarnos de que hagan los dos clics. Para montar nuestro capazo de Booboo B6 os enseño los elementos que vamos a utilizar. Estos vienen en la misma caja que es la base y la funda de capazo que incluye su cubre pies y en la misma caja del capazo vienen los adaptadores. En la caja de la silla utilizaremos las varillas de capota y nuestra capota. Empezamos. El sistema de unión de la base con la funda de capazo es un sistema de cremallera. Tan solo tendremos que tener en cuenta que la base de capazo tiene una zona también con cremallera superior. Recordad que esta cremallera superior será para poner la tapa del cubre pie. Por lo que la dejaremos en la zona de los piecitos que es un poquito más estrecha que la zona de la cabecita que es un poquito más ancha. Así estableceremos que la posición de la base es así y la posición de la funda de capazo es así. Ensamblaremos las cremalleras y le iremos dando forma a nuestro capazo. Ya tenemos nuestro capazo perfectamente terminado. Ahora para darle el toque final le vamos a poner la capota. Estas pinzas van a ser las que sujeten al capazo. Ahora veremos que tiene una ranura para anclarla. Y las varillas las vamos a sacar sencillamente estirando hacia afuera. Como esta va a ser la posición de la capota, esta será la varilla delantera y la varilla trasera. En nuestro tejido vamos a identificar también la parte delantera y la parte trasera. Súper sencillo. Vemos que la zona de cremallera que hace que la capota sea un poquito más extensible será la trasera. Y esta será la delantera. Como podéis apreciar tiene dos entradas, varilla delantera y varilla trasera. Pues sencillamente la iremos pasando alrededor de la capota. Extraigo la varilla delantera. La giro para que me vuelva a quedar en esta posición. Y la introduzco por la guía delantera. Le voy dando forma a la capota para que me quede bien instalada y no se me quede retorcida. Ya tengo la varilla delantera instalada. Una vez tenemos las dos varillas instaladas, volvemos a poner nuestra pieza para instalar en el cochecito. Que nos haga clic. Y tensamos con una gomita que trae aquí la capota y la pieza. Último paso para terminar nuestro capazo. Ensamblar la capota en la base. Tiene una ranura que nos van a marcar un poquito la entrada y la posición. Tiene que ser un movimiento suave y que haga nuestro clic. Igual en el otro lado. Y ahora sí que sí, para terminar, tensaremos la capota y la uniremos a unos pequeños botones con unos ojales para que nuestra capota quede totalmente instalada en la parte trasera del capazo. Ya tenemos nuestro capazo montado. Recordamos que la capota de 16 también viene mejorada. Es extensible para que nos cubra un poquito más en momentos de frío. Y nuestra ventilación de la trasera en capota y delantera en cubre pie. Va a permitir un flujo de aire total para el recién nacido. Para adaptar nuestro capazo a nuestro chasis, necesitamos los adaptadores de capazo. Que vienen incluidos en la misma caja. Tenemos posición derecha y posición izquierda. Nos lo van a determinar estas guías que vendrán a unirse con la guía que trae el chasis. Va a ser mediante un sistema de arrastre. No hay que pulsar ningún botón. Y quedarán perfectamente instaladas para acoplar nuestro capazo. Para instalar nuestro capazo, tan solo lo cogemos de nuestra asa. Lo posicionaremos en los adaptadores. Y comprobamos que hagan doble clic. Nos podemos asegurar que hay un pequeño estironcito en el asa. Y ya lo tenemos listo. Una vez transcurridos los seis primeros meses de nuestro bebé. Que es el tiempo de uso de un capazo habitualmente. Vamos a liberar el capazo de una manera muy sencilla. Recordamos que los botones blancos significaban liberar o alguna función en bugaboo. Pulsamos uno, pulsamos el otro y podemos extraerlo con facilidad sin pulsar de nuevo. Vamos a eliminar también los adaptadores de capazo para poder instalar la silla. De manera muy sencilla. Por dentro tiene una pequeña palanca que accionaré hacia arriba y extraeré hacia afuera. Ahora damos paso al montaje de la silla. Para ello vamos a utilizar el tapizado, la estructura y el nuevo brazo delantero. El primer paso para abrir la estructura de la silla, que como veis viene bloqueada y no podemos forzarla. Vamos a utilizar esta palanquita blanca que nos va a permitir abrirla. Vamos a abrir el arnés de cinco puntos que viene totalmente cerrado. Sencillamente pulsando el botoncito blanco que nos libera toda la estructura. Instalaremos a continuación nuestro tapizado. La forma pues claramente la vamos a ir viendo con la estructura. Y lo que tenemos que hacer es abrazar mediante ojales y botones propios en la estructura y en el tejido. Estoy abrochando los cinturones, que los puedo abrochar de uno en uno. Y quería recordaros, aparte de que ya tenemos montada la silla, que esta silla se pueda extender para que se convierta en una silla más alta, sencillamente estirando de esta palanca en la parte trasera. O se le puede extender el asiento, sencillamente estirando de la parte delantera. Es por eso por lo que en el tejido tiene aquí un fuelle, que nos dará más recorrido cuando la silla esté totalmente extendida. Por último, y como novedad de B6, le podremos poner su asa protectora delantera. Insistimos, es simplemente un punto de apoyo, porque la sujeción la hacen los cinturones del arnés de 5 puntos. Para tensar los cinturones, podemos estirar de la cinta y así achicarlos o agrandarlos, según la necesidad de nuestro bebé. Para terminar el montaje de la silla, recordamos que teníamos la capota, en nuestro caso, instalada en el capazo, porque hemos montado el bi completo. Si no tenemos esta parte de capazo, directamente pasaremos a montar la capota en la silla. Si necesitas ver el montaje de capota inicial, vete al principio del vídeo donde hemos montado la capota con el capazo. Y a continuación, voy a mostrar las pestañas que debéis de pulsar para extraer la capota del capazo y os enseño dónde instalarla en la silla. Una vez retiradas las pestañas blancas de los laterales, recordamos que teníamos dos botones puestos, pues sencillamente quitarlos. Para instalar nuestra silla, vamos a utilizar otra vez la pestaña blanca trasera para ponerla un poquito más doblada y que la ranura no encaje con el chasis. Es sencillamente un sistema de guías, no hay que pulsar nada, solo entra. Y una vez la tengamos así, podemos echarla hacia atrás y ya tenemos nuestra silla mirando hacia adelante. Como sabemos, nuestro Bugabubi 6 puede mirar hacia la calle el bebé o en una primera etapa hacia los papás. Vamos a posicionar la silla mirando hacia los papás. Para ello, vamos a volver a nuestra pestaña blanca a buscar la posición de salida de la silla. Una vez la tenemos así, que sale fácilmente, veis, con dos deditos, la ponemos en el sentido contrario otra vez utilizando el sistema de guías sin pulsar ningún botón, insisto, y sencillamente dejándola caer. Volvemos a desplegar nuestra silla, nuestra asa de transporte, que es sencillamente un movimiento y tenemos nuestra silla mirando hacia los papás. Vamos a terminar el montaje de nuestra Bugabubi instalando la capota. La capota la hemos preparado en el capazo, por si necesitáis ver el vídeo, está al principio y ahora sencillamente vamos a buscar dónde encajar nuestra ranura. En este caso, si retiramos un poquito el tejido, vamos a encontrar fácilmente aquí a esta altura una pestaña donde encajar nuestra capota en un lado y en el otro, engancharemos nuestros botones traseros y la tendremos lista. Espero que haya resultado súper sencillo montar vuestro Bugabubi 6, y es un coche que le vais a sacar muchísimo partido durante muchos años. Os recomiendo que la registréis en la página oficial de Bugabubi, www.bugabubi.com para obtener el tercer año de garantía. Es súper importante hacerlo en el primer mes después de la compra. Por mi parte, todo dicho y cualquier duda dejarlo en comentarios y seguirnos en nuestro canal para ver más reviews sobre el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!